Hemos llegado finalmente al último de nuestros videos, recorriendo un largo camino juntos, un camino en el que hemos compartido experiencias y aprendizajes que esperamos te hagan sentir más vivo, más optimista, dejando en ti semillas y enseñanzas para una vida mejor. Ahora empieza una nueva etapa, una nueva etapa llena de retos y desafíos. Manteniéndonos enfocados y equilibrados para salir adelante, sabremos enfrentar este gran desafío y sobre todo sabremos aprovechar nuestras oportunidades. La estrategia para lograr este gran objetivo debe estar basada en cuatro principios. Primero, mantener una actitud fresca y abierta ante el mundo. Dos, recordar que no estás solo, que tienes a tu familia y a tus amigos para ayudarte. Tres, el esfuerzo que pongas en tu trabajo y en tus acciones. Y cuatro, el amor y la solidaridad que muestres en los hechos hacia los demás. Y ahora para despedirnos, queremos desearte una vida más sencilla, una vida centrada sobre todo en las cosas que verdaderamente importan. Sé parte de un nuevo y mejor país. De un país que vamos a construir entre todos. Porque juntos somos Ecuador.